¿Cuándo les pasa esto? Que venga tanta gente a ver una entrevista. ¿Qué les pasa a ustedes? Que ya está, tienen video, hay disco, hay una gira larguísima, parece que están arrancando como nunca. Volver a sentir un poco lo que quedó en el camino, así muy confuso. Y ponerte un poco también las pilas para llevar esto adelante con muchas ganas, muchas más ganas. Bueno, acá está el disco, cuéntenos un poco con qué se va a encontrar la gente acá, más allá de con una nueva incorporación, ¿con qué se encuentra a nivel musical? ¿Cuándo grabaron esto? Estuvo grabado en abril en los estudios de La Basta al Pasto y después mezclado en Aguri Park. Y bueno, es la continuación de lo que había quedado. Creo que es una conjunción de lo que fueron nuestros dos discos, de Espíritu Combativo y Justicia y Resistencia, más la suma del ingrediente de que Eduardo Escurra es un cantante, si bien tiene un registro parecido al de Claudio, van a descubrir a un Eduardo, al Eduardo Real. Así que yo creo que el que escuche el disco se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y bueno, muy contento porque ha quedado bárbaro y bueno, la respuesta de la gente siempre increíble. ¿Cómo es el Eduardo Real del cual está hablando el pato? No, a lo que se refiere calculo que por el tema de que la gente vino escuchando mucho tiempo en todos los shows que hicimos los covers, para mí son covers. Y bueno, ahora la gente se va a encontrar de repente con lo que es mi música, lo que yo puedo dar. Lo que vos podés dar como cantante en este nuevo trabajo, digamos, a la hora de decir que son canciones nuevas, en cuanto a la letra, en cuanto a tu interpretación, seguramente diferente. Sí, lo que pasa es que tienen distintos matices. A mí la música del Tano, por ejemplo, me genera un estilo para darle a la letra. Y el ritmo que le pone el pato me genera otra onda, ¿entendés? Entonces yo calculo que lo que yo canto, de la forma que lo canto a ellos, les genera otra idea también sobre lo que ya tienen formado. Y si bien es Malón, es un Malón nuevo, por eso viene con mucha más garra. ¿Qué te pasa? Porque recién él decía, bueno, es volver a cosas que se habían quedado como estancadas, digamos. Malón era como que tenía una larga carrera por delante y en un momento desaparece. Y mucha gente, no solo de Capital, sino, aprovecho para decirlo del interior del país, que siempre se los digo a ustedes, llegan muchísimos mails. Porque hay mucha gente que no vio a Malón en vivo, bueno, ahora vamos a hablar de la gira que tiene. ¿Qué te pasa a vos con esto? Con lo que te encontrás, por ejemplo, con esto. Y a mí me pasan muchísimas cosas. Yo en eso venía pensando los otros días, porque en todos los shows, aunque parezca por ahí algo demasiado sutil, en todos los shows a mí se me caen un par de lágrimas cuando estoy cantando, ¿entendés? Y eso es lo que me da la gente, no es lo que siento yo nada más. A mí me provoca mucho ver la gente abajo y que la gente corregue los temas. Pero lo que la gente me da a mí es mucho más de lo que yo le podría dar en toda mi vida. Y eso es lo que me, qué sé yo, me supera. Me supera por muchos cuerpos. Tano, ¿estás sorprendido vos por esto o era lo que esperabas? No, y la gente siempre, en todos lados donde vamos, te termina. Ya nos sorprendieron del momento que dijimos, bueno, volvemos con Malón y lo hicimos en cemento y lo llenamos hasta las bolas y estaban todos los pibes cantando y recontentos de que estemos otra vez en la cancha. Y también estoy muy contento por Eduardo, porque están saliendo cosas. O sea, yo quizá lo converso en mi casa, con mi familia, y me están saliendo cosas que me hacen recordar a viejas épocas. O sea, épocas de hermética. Es un tipo que tiene mucho talento y que, bueno, ya se van a dar cuenta la gente con el tiempo y es uno de los tantos pibes que quizá siempre estuvieron ahí haciendo el aguante y nunca tuvieron la suerte de llegar o de que los conozca más gente, ¿no? Bueno, Eduardo es uno de esos pibes y yo, la verdad, estoy muy contento de cómo canta, de la manera de escribir que tiene y, bueno, espero que todos puedan disfrutar, como yo, del nuevo cantante Malón. Perfecto, hasta ahora son todas flores de la gente y de tus compañeros. O sea, que hasta ahora, por ahora viene todo bien, vamos a ver Razones Conscientes y seguimos charlando un poco más de lo que va a ser la gira, así que veamos el nuevo video de Malón, amigos, aquí en El Límite, Razones Conscientes. Como una fiebre a la talla del castigo, está mi pueblo en mi sangre, los intereses privados consumen a diario la sangre que nos parió. Comercializan los dueños, así que los compras hechos. Generan ir al portar el fruto de los viejos laburantes en carreras inyecadas con futuros sin principios y laboran en bancas privadas. Cacharse no es el remedio, es como hablarle al silencio. Somos familias enteras, somos verdades valientes, somos el grito de guerra, de las razones conscientes. Y. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Somos familias enteras Somos verdades valientes Somos el grito de guerra De las razones conscientes Somos familias enteras Somos verdades valientes Somos el grito de guerra De las razones conscientes Bueno, estábamos recordando algunas viejas épocas Vos recién decías, antes de meternos de lleno con la fecha del teatro y el resto que vas a hacer Que vos te juntabas con tu familia y te acordabas como que te venían viejos recuerdos Y sensaciones que por ahí ya viviste Ustedes sienten, como son conscientes de que por ahí Malone en una época Digamos, justo antes de separarse Malone iba a ser como Para mi se estaba convirtiendo en lo que es la bandera del heavy metal nacional Por lo menos en la banda Son conscientes de que pueden todavía lograrlo O sea, digamos, tienen el apoyo del público para lograrlo Sí, la verdad que, nada, es como el trago que había quedado y que ahora cayó Yo lo siento de esa manera Siento que me habían quedado muchas cosas por hacer Y que realmente le agradezco a la gente y a mis amigos Que, bueno, que otra vez podemos realizar eso que había quedado Y creo que con Eduardo, bueno, nada, se ha conformado un equipo bárbaro Con el cual podemos llevar a cabo todo eso que había quedado, ¿no? Porque, bueno, por una cuestión o por otra Nosotros quedamos ahí trunco Pero bueno, la realidad de hoy está buenísimo Y bueno, con lo que te decía el Tano, nada, ahora estamos muy contentos con todo Y estamos tocando algunos temas que hace muchísimo tiempo que no tocábamos Y que es como que los estamos redescubriendo también de nuevo Temas de hermética que, bueno, que hacía muchísimo tiempo que no tocábamos Y nada, nos hacen acordar muchas cosas de antes Y, bueno, estamos bárbaros tocando esos temas Yo creo que el lugar de hermética no lo va a ocupar nadie, nunca más O sea, nosotros vamos a cualquier recital donde toquemos con Malón Con el grupo que toquen y vaya a saber a cualquier banda Va a saber que hay más remera hermética que cualquiera ¿Por qué crees eso? Y porque... O sea, vos sos músico, vos fuiste armando diferentes... Tuviste diferentes formaciones ¿Por qué vos mismo decís, ese lugar no lo va a ocupar nadie? Y porque, no sé, quizás el momento, quizás el... No sé, está, los integrantes de hermética... No sé, se creaba algo, algo raro, viste, algo, una magia que... Que... No, la verdad ni te lo puedo explicarme lo que digo No, no te lo puedo explicar Es algo raro Algo que entró en la gente y que nosotros, como te decía Pato Hoy escuchamos los temas Y es como que... Decís, loco, no, no, esto lo hice yo ¿Cómo hice para hacer esto? Y estaba muy bueno Y por eso creo que llegó a la gente como llegó, ¿no? Bueno, lo importante es que puedan seguir llegando con canciones nuevas Y con sangre también renovada como un muchacho Contá, Eduardo, cómo va a ser un poco la presentación en el teatro Lo importante o lo interesante Que cuenten que la gente va a poder adquirir este CD Contá un poquito de la fecha Bueno, la fecha es el 8 de junio en el teatro La entrada va con el CD de regalo a 12 pesos Bien Y es algo que de otra forma no se puede hacer Y que nadie hoy por hoy lo hace Pero no solo se hace por eso Sino es para que la gente no se quede afuera Hasta que llegue el disco Y que es un trajín, ¿entendés? Y bueno, que la gente... ¿Tienen planeado? Digamos, esto es un adelanto lo que va a ser el nuevo disco Un disco, digamos... Sí, sí, estamos obviamente trabajando en los temas que faltan Pero antes del fin de año vamos a terminar de grabar el disco Y seguramente va a estar, ¿no? Bueno, es importante por ahí que cuenten Ya que estamos llegando al interior del país Y también a toda Latinoamérica ¿Qué sigue? Porque tienen algo bastante largo planeado Bueno, ahora, como él ya te dijo El 8 de junio estamos en el teatro Después a la otra semana nos vamos a Montevideo a tocar El viernes 14 de junio tocamos en Montevideo Lo leo porque es muchísimo y no me lo acuerdo Y nada, después el viernes 21 Bahía Sábado 22 Neuquén Domingo 23 General Roca Martes 25 Río Cuarto Miércoles 26 Villa Mercedes Jueves 28 Mendoza Viernes 29 San Juan Sábado 30 La Rioja Miércoles 3 de julio Catamarca Jueves 4 Lavanda Santiago del Estero Viernes 5 Tucumán Sábado 6 Córdoba Y domingo 7 Santa Fe Así que estamos hasta la vuelta Bueno, empieza el mundial y también empieza la gira de... Sí, nos queremos matar porque vamos a tener que ver... Vamos a estar viendo los partidos en la ruta Pero algo al respecto van a hacer No, pero está bueno que hagan algo Porque todo el mundo dice, no, después del mundial Está bueno que por lo menos... Está bueno porque es... Si bien el hecho del mundial despierta ansiedades Que hoy por hoy nos hacen falta despertar El hecho de salir de gira Genera también ansiedades en nosotros Y nos hace descargar un poco de la adrenalina Que nos tenemos que comer día a día, ¿no? Y bueno, le podemos llevar a la gente un poco de descarga En otra forma, ¿no? Que es donde ellos más se ven representados Y en donde no solo gritan un gol Y se hacen mala sangre por una mala jugada Sino donde están cantando verdades Y están cantando realidades Y descargan todo eso que no pueden descargar Y se sienten comprendidos En un lugar muy particular Que no es igual a todos los demás lugares como es un recital Igualmente, más allá de tus palabras que son muy ciertas Me parece que todos los que en algún momento Estuvimos en un recital de heavy metal Más allá de que ahora está quizás peor que nunca Pero me parece que hay gente que sabe lo que es sufrir Por lo menos ustedes Eso lo saben, no solo por el público Sino porque ustedes también tienen realidades A veces muy similares o iguales A la que está O peores De lo que están abajo Abajo viéndolos a ustedes Bueno, chicos Muchísimas gracias Pido un fuerte aplauso Para una gran banda nacional Y la verdad que los quiero felicitar Porque muchísima gente Hoy en día Músicos o artistas No están apostando a esto No están apostando a Bueno, vamos a hacer el interior del país Me imagino que debe ser un esfuerzo muy grande para ustedes Así que, felicitaciones Y espero que rinda loco esto Muchas gracias Y no se olviden que www.visceralweb Antes de ir al video estábamos hablando Que el Tano siempre tiene que decir visceral ¿Querés contar algo de visceral? Contar algo de visceral Y estamos ensayando también Haciendo temas nuevos Están a full Un saludo para Willy Y bueno, acá hay un par de pibes que me preguntaron En el interior del país Donde estuvimos este fin de semana Te creemos Entonces, dentro de poco Ahora cuando nos organicemos bien con esto Vamos a salir también con Visceral Y nos vamos a ver otra vez Porque creo que es una banda que Que también hace Como todas las bandas Como Orca Con su disco nuevo Ya viene la gente de Orca Como vos estabas Todas las bandas Que con nuestro granito de arena Hacemos que el heavy metal Siga siempre vivo Bueno Bueno, yo quiero... Disculpame Cerra la nota vos Quiero... Quiero agradecerle más que nada a la gente Que es la única que hace posible que el heavy metal no muera Nosotros... Eh... Somos heavy de alma Y de sangre Y de raíz Pero somos cuatro Y nosotros le vamos a llevar un poco de heavy metal Que es lo que hacemos Pero si no fuese porque la gente Pone todo su sacrificio de la semana o del mes Para poder juntar esa guita Para que nosotros podamos ir a tocar Y podamos cubrir los gastos Y que es la parte más chota de todo Sí Con perdón de la expresión Porque es donde ya se empiezan a conjugar los sentimientos con la plata Y es... Es algo que siempre queda confuso Eh... Bueno, yo quiero agradecer más que nada a toda esa gente Que siempre da el grano de arena Como para que nosotros le podamos dar algo a ellos A todas, Juan... Mil gracias Perfecto Cerramos entonces, amigos La nota pasó malón Nos vamos a comerciales Y seguimos aquí en Alvino ¡Que el dióbal no mató!